... No puede ser Otra con vídeo No más fotos, no más fotos A mi que me las haga A mi que me las haga Ayer lo veo He tomado un grupo de Beapeth No, es igual a guay la mochila Y Beapeth saca el jamón tu afana Buah dios Hola 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 Parecemos tontos Esquídate Acáte Ahí una cosa Es muy interesante Esto es un video que es esto Hola Hola Cuando te pierdas algo No te pierdas Cuando tú perdas algo Pero te pierdas algo Cuando te pierdas algo Pero te pierdas Es que te pierdas Te pierdas Y se le ha entrado puto así Cuidado Joder, creía que era la caloyana O la de tu mamá de personalidad Digo, 26 años que aparenta presente ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Esto parece que se llama esto Yo lo llevo a la calle y digo, uy, qué vieja Cuando todos hacen un virus Otro, estamos diciendo caloyana Esto es el Igual, ¿no? Oye, esto no se va a caer A punta que pichurra más pequeña Ya me he dado cuenta yo antes Una pichurrilla Disculpe Toma, toma Pompis, que no me interesa, hambre O sea, que su concierto más largo de todos ha sido una hora Es un vídeo Sí Me meo ¿Qué? ¿Qué? Me voy a poner como... ¿Qué? Es como Estefan Es como Estefan Así Ya, a ti sabemos que te gusta Matías Uy, Matías, madre mía Matías Matías Es la paña enamorada ¿Qué? Me queda deluco Me quedó cruz, ¿no? Mi opinión es que se lo voy a repetir Que ya, yo lo he dicho Y yo me hizo el amor Y me hizo el amor Ya no la estoy, no se que no se cuando no se que yo Y aquí no se que no se cuando no se que yo La María, que no entienda nada Y mi familia está aquí No se cuando no se que yo Bien, como has hecho tantas fotos tu La de Jowel El mismo oído El mismo oído Yo creo que no me escuchó, ¿no? No me escucharía La cosa que tampoco... ¿Se escuchó? Sí Dice en plan Me dice guapa, guapa Me dijo mejor Pero sí Pues yo lo dije de otra vez Pero sería guapa Y yo me diría guapo Guapo Ya, venga Guapa Arte La sueca se ha quedado tirada Una pantajada ahí No pasa ¿Qué está haciendo? ¿Vídeo o foto? Ángel, ¿dónde estás? ¿Qué está haciendo? Esto es una prueba A la quita muy pronto, Fer Cuando suene... Ángel, pero ponte... Te hay que esperarte Si no se mueve Es que si no se mueve, Fer Hijo Díjame las gafas Espera Y encima se acordaba la cabrona de la espera Espera Que no me digas Que vamos rapidito Si, te espera Rapidito Eso se lo dijo espera, Moisín, espérate ¿Eso se lo dijo a quién? A la morena A la casina esa ¿Se lo dijo espera? Sí, se lo dijo espera, Moisín, espérate Ángel, ponte Hace el ponte Espera No existe ningún vídeo de cuando... No No Que va, se me fue súper rápido ¿Dónde estaba? Sí ¿Dónde estaba? Eh... Sucia, abrazo para las piernas